¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, dentro de un par de días va a salir la MP5 de manera oficial. Ya podremos jugarla el 5 para 5. Por ello, hoy voy a grabar un 2 para 2 con un invitado muy especial, con el Norus. Solo vamos a jugar con este arma, pero mientras tanto, vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene este arma. Ya que la hemos visto tanto en SEA como en clasificatorios profesionales. Por lo tanto, jugadores profesionales están jugando con este arma y os vamos a decir cuándo es recomendable usarla. Así que espero que disfrutéis muchísimo de este vídeo. Y vamos a ver, es MP5. ¡Let's go! Y ya estamos chicos y chicas en el mapa de Inferno y estoy aquí con mi amigo Norus. ¿Qué pasa compañero? ¿Qué onda loco? ¿No? Pues ya, en Inferno. El Infernito. Luego todo el rato MP5. Voy a ir a larga, a ver si por aquí pejo a alguien. ¡Uy! Uno biblioteca, se metió dentro, eh. A ver, tiene la UMSP. No compensa mucho. Vamos a jugar con cabeza. Vale. Vale, el otro también tiene helmet, eh. ¡Oh! Vale. ¿Tienes el de SEAID con... a una bala? ¿Va ese? ¡Oh! ¡A 100 de finis de la pela! Hablamos del MP5. Es un arma que mucha gente me está preguntando. Black, ¿está o peo o no? Lo vamos a... Vamos a hablar con el Norus porque él ha estado usando mucho. Yo he visto muchos partidos competitivos. Bueno, cuando ganemos la ronda empezamos a hablar. Vale. Por aquí hay Molo, pero no rusia a nadie. No hago nada, eh. ¿Ya sabes lo que tengo miedo? Vale, tienes una librería, creo. ¡Oh, sí! ¡Uf! Me salvaste la vida. ¡Uf! Los calls. Tengo miedo de que haya uno... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pick! ¡Stampick! Esto está, se va a planto. ¡Uf! ¡Dinqueo, papi! Y otro. Es más precisa. Si vas al WANTAB, va muy bien. Bueno, Norus, vamos a hablar del MP5. Para ti, ¿cuándo es útil? Pues mira, a mí me gusta en la segunda ronda, cuando ganas la primera, la pistol round, que el otro no tiene helmet y se compra ahí al forzado. Es muy buena. Y sobre todo eso con los taps, viene muy bien. Pero después de eso, contra un full, míralo. Contra un full, no creo que sea muy bueno, la verdad. Otra vez en pit. Sí. Y también sirve para esto. Para ir corriendo como un puto degenerado, saltando, que le da las balas. Es como la P90, pero en su versión, vamos a decir, light. Porque es un arma que necesitas, sí o sí, darle la primera bala en la cabeza. Si no, estás muy jodido. Sí, o sea, y por ejemplo, lo de los taps, a mí me gusta porque... Está el arroz, está atajeadísimo, chico. Vale. Este está ahí, 100%. Vale. Hostia, no tengo molo. O sea, digo, el último pit, el último pit. Sí, ya está. Lo que ibas hablando. Sigue. Sí, sí, sí. O sea, me gusta de que igualmente puedes pelear aún así fuera de la segunda ronda o en la segunda ronda. Sí. Pero lo de los taps que tiene un silenciador, por ejemplo, en cash, hay veces que no saben si estás en truck y le estás disparando hasta el cuarto del árbol, ¿no? A tree room. Por los tracers y por el sonido. ¿Cómo se nota que, cabrón, juega en América? Porque estáis dando calau que aquí no usamos. Sí, loco. Es que... Oh, tío, está en... en... Luna. Mira, yo compré MP5 y gano. Mírale. Y también lo que yo pienso... Bueno, mientras te haces todo el clutch... La MP9... ¿Dónde es eso? Corta. Ok. Estaba short, pero yo creo que se ha metido boiler para apartamentos. Yo lo que haría. La MP9 yo pienso que sigue por encima de la MP5, pero la estoy viendo... Guau. Es larga, ¿no? Sí, me hizo el run. Sí, yo creo que sí. O sea, la MP5 como que muy situacional, ¿no? Sí. Y la MP9 para antiterrorista viene mejor para Closers. También hay que entender que depende del mapa. El inferno, como estamos jugando ahora, si queréis rusiar B, va de puta madre para irle primero y hacer el loco. Hostias, tú. Estos se creen que están en la Major. Se la han tomado en serio, ¿eh? Sí, sí. ¡No! No me lo creo. Qué cerdos. Y esa creo que era mi flash encima. Sí, sí. Era mi flash. Pero no sé. Como digo, la estamos viendo bastante competitivo. Gana la primera ronda y se ven tres MP5s en un bando. Eso es cierto. A media y larga distancia está jodidísimo con esta arma. Tenéis que tener en cuenta que tienes que buscarle el challenge a corta distancia, como acaba de hacer el NoRu. ¿Por qué? Y metes la primera bala en la cabeza y le revientas. Sí, sí, sí. O sea, tienes que vinquearlo primero. Esa es la regla. Porque si te le quedas disparándole al pecho o a los hombros, ya valió. La armadura, o sea, si vas a buscar el tiro al pecho está muy jodido. Con esta arma, chavales, tened en cuenta que tienes que ir disparándose a la cabeza. Y es muy precisa. Es un arma que es súper precisa. Qué raro que le des en la cabeza y no le mates. Sí. La has visto, Pit. Vamos a ver, la flash de NoRu. ¿Qué estoy haciendo? Creo que él va también con el MP5. Uh, ¿le distes? Dos, dos, dos. Le di dos. ¡Le di dos! ¡No puede ser, le di dos! ¡Noventa y cuatro! ¡Tiene la cara ensangrentada! A esto es a lo que nos referimos, chavales. A larga distancia es un arma que no vale. No vale, porque quita 40 de casco. A corta distancia, que yo sepa, con helmet quita 60. Ah, sí. O sea, a corta distancia dos tiros en la cara 100%. Sí. Pero bueno, a larga ya lo vimos. ¿Te vienes también por aquí? No voy a... ¡Uuuh! ¡Qué cerdo! O sea, antes no se han tirado el molocorto ahí larga y ahora mira. ¿Están tryhardeando? Sí. ¡Joder! Me han visto cara a canasta. Me están tirando todas las granadas, macho. Eh, ¿cómo lo quieres hacer? Pues mira, voy a tirar una smoke en larga. Ok. Creo que hay una en Porsche. Vale. ¡Aaah, un loco! Te hice el rekill, pero... Está bien, está bien, está bien. Vale, le he visto. Lo viste. Dime que va bien ese humo. Vale, a ver, Irwin va. No agarras la bomba, eh. Ya, ya. A ver, la movida es... ¿Sabes lo que voy a hacer? El salto del tigre, es nobro, compañero. ¿Tú crees que funciona? Mira, un bunny hop desde el apartamento. A ver, larga no puedo ir, corta también yo creo que me revienta. Yo creo que esta es la última, la única manera. Cabrón, se ha ido. ¡Wow! ¡Uh! No me la creo ni yo. Le dispara a los tobillos. Bueno, la metimos, la metimos. Es que me había quedado 50 vidas con la granada. Así que, chicos, más o menos ese es el resumen. Como digo, el... Hoy por la noche o mañana por la noche va a venir el update 100%. Pero 100%. ¿Le tienes? ¡Wow! Lo copicó. Sí, sí. Yo creo que sí, el update cae, ¿no? Sí. Hombre, tiene que caer. Con el update de la Major. Yo pienso que van a meter las dos cosas a la vez. Yo creo que, o sea, y fuera de eso, yo no creo que... ¡No! ¡Qué timing! Sí, no, no, no. La MP5 necesita un cambio. O sea, yo creo que está... Está un poco débil en el sentido de que no puedes usar todas las rondas. Pero yo creo que está bien. Ya, pero el problema es la MP7 casi nadie la utiliza. Vamos a ponerlo casi nadie. Todo el mundo prefiere la MP9 o la MAC. Estamos de acuerdo en eso. O la UMP. La MP7 no se lleva. El problema es, si la MP5 es la sustituta de la MP7, tampoco puedes hacer un arma que sea tan... ¿Sabes? Tan desbalanceada. A lo mejor con... Corta. Los dos. Buenas, Noros. Estamos fuertes. Entiendo que la gente... Como con el revólver. Yo pienso que cuando Valve mete... También como otros juegos, ¿no? Voy a poner el ejemplo de League of Legends. Cuando sale un campeón, normalmente suele estar OP de cojones porque todo el mundo la quiere utilizar, ¿no? Y con el revólver pasó eso. Y aquí no han cometido el mismo error. Han sacado el arma muy poquito a poquito porque el revólver salió directamente para competitivo. Y este arma la han puesto primero para desmatch y casual. Luego la han puesto para 2 para 2. Y ahora va a salir para 5 para 5. Y no la han tocado de momento. Bueno, sí, yo creo que lo que hicieron... Bueno, bueno. Yo creo que lo que hicieron con la revólver... O sea, fue... No fue un desastre. Sí, 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 sí. Todo el mundo iba con el revólver. Era primera ronda, revólver. Segunda ronda, revólver. Me viene un tío con el AK. Tranquilo que llevo el revólver. Y es un SMG. No pueden hacer grandes cosas. Las cosas como son. Sí, lo que yo le digo. O sea, yo... Siempre como que quiero un poco de caca. Lo que hace Valve. Si lo hace mal. Pero yo creo que esto lo ha hecho bien. Yo creo que sí está bien. O sea, balanceada desde el principio. Buena. Ya voy volando. Como veis, la MP5 contra gente que va jodida de economía. Estáis viendo que los estoy reventando. Pues suelte más ronda, compañero. Así es, sí. Eso hubiera sido como una ronda dos, ¿no? Sí. Una ronda de la primera. De que no tienen nada. Y realmente funciona bien. A ver, voy por acá para alargar. Por cierto, os dejo el canal del Norus en la descripción. Acá cumplí seis mis suscriptores. Si queréis aprender de counter... Si queréis aprender de counter... Su canal es muy, muy recomendable. Pues chicos... Muchas gracias. Aquí ha acabado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un poquito de MP5 para contaros que por qué se está usando competitivo. Cuando podéis usarla. Cuando la recomendamos. Yo creo que ha quedado un vídeo bastante bueno. Y nos vemos mañana con otro más. Un saludo. Y hasta la próxima. Bye-bye.